En la onda de la nostalgia y acudiendo a los momentos gratos del pasado que tienen muchos paisas en sus memorias, nació en el Alto de las Palmas Plaza Paquita, que esta vez no solo traerá buenos recuerdos gastronómicos y el colegio con sus famosos yogures y mililitros de leche. Ahora es toda una plaza de amigos, o vecinos, como ellos se llaman. Y Plaza Paquita es un encuentro de gastronomía, de artesanías, de comerciantes, que se reúnen en un mismo sitio, todos bajo Paquita como anfitriona y que se convierta en un punto de encuentro para las familias, para los abuelos, para los padres y para los niños. La idea es integrar una familia completa que está alrededor de la anfitriona que es Paquita, pero que busca darle a la familia una alternativa de entretenimiento, donde tanto los abuelos, los padres como los hijos tienen un espacio para compartir, para disfrutar, para estar en familia, espacios que nosotros como proyecto veíamos que la ciudad necesitaba. Paquita, como toda plaza de mercado que se respete, abrirá en algunos locales desde las 6 de la mañana con los tradicionales desayunos paisas. Tenemos 40 locales acá, muy equilibrados entre la gastronomía, la artesanía, la parte de postres también. Queríamos tener un equilibrio para que la gente venga no solamente a comer, sino a comprar vino para la finca, el pan recién hecho, la artesanía para su finca, el tapete y además con mucha experiencia. Tenemos un sitio que hace guarapo en vivo, las arepas son hechas en vivo, los tapetes van a ser hechos en vivo. Es decir, una plaza de mercado que va a tener movimiento, que va a tener experiencia y que va a hacer que siempre que yo vengo, voy a vivir una experiencia diferente. Y como la idea es compartir la felicidad, Plaza Paquita tendrá un lugar dedicado a la lectura, pero a la lectura tranquila, inspiradora y que genere alegría. Un espacio para divertirse con los libros. Tengo dos pisos, uno es para los niños, únicamente y exclusivamente dedicado a ellos, donde les hacemos diferentes actividades, tenemos horas del cuento. Y en el segundo piso tenemos ya toda la parte que es literatura para adultos y un café donde la gente se puede sentar, leer una revista, un libro. Mi idea es que la gente se enganche con un libro, el libro que sea de arte, de literatura, tenemos como para todos los gustos, lo pueden empezar a leer acá y si les gusta se los pueden llevar o tenemos también la opción como de darles separadores por si los quieren guardar acá. Y pues esa es mi idea, que la gente llegue acá, se divierte y se quiere ir para su casa. Hay un montón de cosas también para que se lleven. Una inversión de más de 7 mil millones de pesos, 40 locales, 90 empleados directos generados hoy y un viaje a la memoria y a los buenos recuerdos de la vida. ¡Gracias!